Yo te amo. Siempre te amo. Perdón. No te olvides. Tal vez estoy cometiendo mejor, pero si me equivocas. Suelta. Nunca te voy a salvar. Nunca te he lastimado. No te preocupes. Yo te quería más que a nadie en este mundo. Tú me traicionaste. Es lo peor que te había pasado en la vida. Mi esposa. No, no. Ya lo voy.